Johanna, muchas gracias por su reporte. Y en otro orden de la información, durante el programa La Controversia de la Franja de Opinión del Canal Capital se debatió sobre el proceso disciplinario que cursa en la Procuraduría contra la gestión del alcalde Gustavo Petro. Aunque varias fueron las posiciones, el tinte de que se adelanta un proceso político quedó en el ambiente. Dos concejales de Bogotá, María Victoria Vargas, Carlos Vicente de Ruz y el exsecretario de Gobierno de la ciudad, Guillermo Asprilla, advirtieron que el procurador general, Alejandro Ordóñez, no tiene las facultades legales para destituir al alcalde mayor Gustavo Petro. El concejal Carlos Vicente de Ruz señaló que una decisión del procurador en ese sentido no solo viola la Convención Interamericana de Derechos Humanos, sino principios democráticos. Una autoridad no judicial como el procurador no podría, a menos que Colombia viole la Convención Interamericana e incurre en responsabilidad internacional, por eso no podría destituir al alcalde. Nadie puede ser sancionado por conductas que no están precisamente tipificadas en una ley previa. Leas el código disciplinario. El exsecretario de Gobierno de Bogotá, Guillermo Asprilla, señaló también la violación flagrante de derechos humanos por parte del procurador y las contradicciones que existen en la ley que da facultades a la Procuraduría con otros estamentos. En la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo más importante es que se manifiesta la absoluta vigencia del artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que está siendo violada por toda la legislación colombiana. La Constitución política no le da al procurador la facultad de declarar inhabilidades. Esa facultad se la otorgó la ley. La Constitución lo que dice es que el alcalde puede separar, perdón, el procurador puede separar de su cargo a un funcionario por violación grosera y manifiesta de la ley. Mientras, la concejal María Victoria Vargas compartió las tesis de sus colegas y las respaldó con una jurisprudencia sobre el mismo tema con el caso de un funcionario venezolano cuyos derechos políticos fueron amparados por la Corte Interamericana. Existe jurisprudencia y antecedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de que no se podría vulnerar ningún derecho político o limitar, digamos, limitar o restringir derechos políticos sin que previamente una autoridad penal, en un juicio penal, así lo determine. La Corte Interamericana, en un fallo reciente del 2011, esas sentencias del 1 de septiembre, allí determinó que le correspondía al Estado de Venezuela entrar a adaptar las normas internas de su Estado a las normas de la Convención Interamericana. Los planteamientos de los participantes fueron hechos en el programa La Controversia de Canal Capital que dirige León Valencia.